A continuación, Relatos Deportivos. Este programa es apto para toda la familia. A continuación, Relatos Deportivos. Este programa es apto para toda la familia. A continuación, Relatos Deportivos. Bueno, Jorge Ríos, bienvenido. Buenas tardes, Ruth. Buenas tardes a toda la gente antioqueña. Y para nosotros es satisfactorio saber que hacemos parte de ese nuevo renacer, porque creemos que siempre esta es una buena construcción, donde cada quien colocará su granito y ayudará a construir más. Nosotros sabemos que la construcción debe ser grande para nosotros y como un nuevo renacer que somos. Bueno, pasemos el balón a Juan Fernando Londoño. Juan Fernando, bienvenido a Relatos Deportivos. Ruth, muy buenas tardes para usted y para toda la teleaudiencia que hasta ahora acompaña, CNC. Y bueno, somos la renovación que va a imprimirle nuevos aires de participación y un enfoque social también a esta liga, que sus afiliados se sientan como en casa en la liga antioqueña de fútbol y a recuperar un poco la idiosincrasia del futbolista antioqueño. Tenemos grandes retos, pero también estamos preparados y muy motivados para en equipo con todos los clubes de nuestra liga y con un gran comité ejecutivo poderlo sacar adelante. Yoja Molina, bienvenido a los micrófonos de Relatos Deportivos. Buenas tardes, Rubén. ¿Cómo está? Un cordial saludo para usted y toda la teleaudiencia. Muy contentos de haber llegado a la liga, conscientes de que los que salen venían haciendo una buena labor, pero que por estas cosas del fútbol a veces se requieren aires de renovación, de cambio, de actualización, de traer cositas nuevas y esperamos que con este comité podamos seguir adelante con esta liga antioqueña tan grande. Bueno, vamos a un corte institucional comercial y ya realizamos con Relatos Deportivos y cada uno de estos personajes interesantes que nos van a contar su vida y milagros en torno a la pelota, en torno a la redonda. Estás viendo Relatos Deportivos. Ya regresamos. La gobernación le cumple a los antioqueños. Con el IDEA entregamos más de un billón de pesos en créditos para mejorar la calidad de vida de nuestra gente. Impulsamos grandes proyectos de infraestructura en la región y obras que dignifican la vida de los campesinos en el departamento. Y pusimos en marcha tres centrales hidroeléctricas de energía limpia. Nuevo modelo de progreso en el país. Gobernación de Antioquia. Antioquia piensa en grande. La gobernación le cumple a los antioqueños. Con el IDEA entregamos más de un billón de pesos en créditos para mejorar la calidad de vida de nuestra gente. Impulsamos grandes proyectos de infraestructura en la región y obras que dignifican la vida de los campesinos en el departamento. Y pusimos en marcha tres centrales hidroeléctricas de energía limpia. Nuevo modelo de progreso en el país. Gobernación de Antioquia. Continuamos con Relatos Deportivos. Bueno, Jorge Ríos es un hombre desde hace rato metido en el ser líder de la redonda, de la pelota. Lo vi alguna vez dirigiendo a nuestra selección de Antioquia. Es el vellanita también y también es abogado. Háblanos de su vida milagro en torno a esta pelota. ¿Cómo empiezas a iniciar en este proceso del fútbol? A ver, tuve la fortuna de ser un gomoso de esto porque en mi época, en mi infancia, pues crecí en unas mangas de Nikia que eran enormes, que podían brincar tranquilamente, que pateábamos los balones descalzos. Y que todo esto nos ayudó a desarrollar todas esas falencias deportivas que nosotros teníamos y a fortalecernos técnicamente. De allí pude llegar a competir en el torneo Baby Football que organizaba la Liga Antioqueña de Fútbol en ese entonces. Y empecé a hacer todo el recorrido del fútbol en Enca de Colombia con el profesor Alirio Álvarez, con el profesor Calomario de Calazán. De allí pasé a Selecciones Bello. Estuve, tuve la fortuna de estar en el Medellín con el profesor Arturo Villegas. Y me fui, fui creciendo, fui creciendo y allí ya me llamaron a una Selecciones Antioquia en 1980 y 1981 con ese gran profesor que tuvimos como fue Luis Alfonso Marroquín, quien abrió las puertas al fútbol colombiano para pasar al fútbol profesional. Después de esta parte, pues me di la posibilidad de ponerme a estudiar, terminar primero una tecnología deportiva que existía en ese entonces en el Politécnico Jaime Sazacadaví. Después terminé la profesionalización en deportes y ya me encontraba dirigiendo en la Liga Antioqueña. Ya era entrenador de fútbol en las categorías desde el Pony Fútbol, cuarta, tercera. Y pude terminar mi especialización, mi especialización en preparación física en el Politécnico también Jaime Sazacadaví. Pasé a dirigir fútbol profesional, estuve con el Bello Fútbol Club, me contrató el Atlético Nacional para organizar las escuelas de fútbol en las zonas de Urabá. Luego pasé a buscar a Manga dirigir, estuve en Venezuela, he estado en Manizales, en El Caldas. Mi vida deportiva ha sido bastante extensa porque me he dado ese lujo de ser jugador, de ser entrenador y hoy mi idioma premia de llegar a la parte dirigencial. Y trataré, creo, de hacer un gran esfuerzo con buenas ideas, tratando de refrescar, agradeciendo a un grupo que hoy se renueva, sale y nosotros llegamos como sangre nueva. Pero tenemos que aprender y recuperar y fortalecer lo que todos ellos han hecho hasta el día de hoy. Vamos por parte especialmente Jorge, es un recorrido interesante, una hoja de vida limpia y púlcra también para el beneficio de nuestro balompié, aficionado antioqueño, un hombre doliente de esta causa también, vellanita a más no poder. Dice Marco Vidal Suárez que es más vale llegar a ser que Ernesto Siendo y ha sido totalmente un hombre también versado en este aspecto también de esa parte humanística interesante, que viene a renovar precisamente la liga antioqueña de fútbol en este periodo que se avecina desde el 2019 al 2023, con propuestas interesantes en un comité ejecutivo renovado y nuevo. Sí, cabe destacar que me faltó manifestar que también ya como profesor y pedagogo en la Universidad de San Buenaventura, también me tuve la posibilidad de terminar otro pregrado como fue abogado, hice mi especialización y soy conciliador en derecho, o sea, creo que tengo las dos posibilidades que maneja el fútbol, como es en la parte administrativa, la parte dirigencial, la parte de entrenador y la parte de jugador y en la parte jurídica. Ya en cuanto a las propuestas, pues esperamos manejar mucho lo que es la liga antioqueña en la parte social, esperaremos saber qué es lo que la asamblea, porque es que yo creo que son los equipos que conforman la liga antioqueña de fútbol quienes van a traer las ideas y quienes van a hacer diferentes propuestas, las cuales nosotros acogeremos y miraremos para poder darle un buen rumbo al fútbol antioqueño, como ha venido sosteniéndose, pero que creemos que nosotros también podemos tener aires nuevos y darle también otra dirección, sin chocar con lo que ha venido desde atrás. Palabras sabias de un hombre sabio, Jorge Ríos, dirigente de Bellanita, pasaron los micrófonos de Relatos Deportivos en su aporte precisamente a la redonda. Jaime Herrera Correa, desde hace rato periodista deportivo, hombre vinculado al fútbol, como quiera que nos conocemos hace casi 35 años prácticamente, Jaime, en estas líneas de la pelota, un hombre que del barrio Robleo Aures empezó a estar precisamente en sus propuestas interesantes. Háblanos de ese recorrido previamente de Robleo Aures cuando empezó con sus equipos Borussia, Cannabis y todas las interesantes propuestas que tuvo también en el balompié infantil, en el balompié juvenil nuestro. Claro, Rosberg, que otra vez un saludo especial para todos los televidentes. Cosas muy bacanas de esa época de la juventud. Yo me inicié como dirigente deportivo en el barrio Robledo Aures, montamos un equipo que llamó Camboya, nos faltaba Camboya, imagínate, equipo Camboya para asiático. Montamos después Borussia, después Cannabis, participamos en varios torneos aquí, digamos, metropolitanos, luego Juego Ciudad de Medellín. Y desde ahí, con toda esa, digamos, esa pasión por el fútbol, nos metimos a estudiar periodismo deportivo, comunicaciones en la UPB. Por fortuna, entramos al periódico El Colombiano, donde duramos 20 años, desde el 96 hasta el 2016. Renunciamos porque nos picó el otro bicho de la dirigencia, de otras cosas. Hicimos en la Universidad Autónoma Latinoamericana, hicimos gerencia deportiva, especialización también en derechos humanos y cultura jurídica. Y de ahí, hace poco, hace un mes, terminé en el Politécnico Jaime Sasa Cadavid, docencia universitaria. Pero en ese laxo de tiempo, especialmente en el colombiano, tuvimos la fortuna de compartir con la gente del fútbol, muchos años. Yo contaba en mi presentación el día de la asamblea que compartí con Arturo Bustamante varias etapas en la Liga Antioqueña, cuando yo apenas comenzaba y era un viejo zorro de este fútbol. Con Oscar López, que también era otro tipo que sabía bastante, después con Don Jaime Robledo, después tuvimos a Roberto Hoyos, después tuvimos a Salazar, que era otro Salazar que había allá. Guillermo Salazar. Guillermo Salazar, el de las flores. O sea, mucha gente que teníamos amigos del fútbol, cubrimos el Mundial de Sudáfrica para el colombiano, estuvimos en esa final de Holanda-España, estuvimos con Colombia en la época más linda, en Brasil 2014, varios eliminatorios. O sea, siempre he estado rodeado por el fútbol y se me olvidaba decir. Y otra cosa que le olvidé decir también, autor de pluma interesante, la pasión del fútbol colombiano, también el campeón de la vida, un libro de Independiente Medellín, un hombre también que le ha entregado también las letras importantes aportes también para nuestro balompié. Sí, Rubén, muchas gracias por recordarme de eso. En el colombiano hicimos el primer libro, fue todos los compañeros, Wilson Díaz, Osvaldo Bustamante, Esperanza Palacio en su momento, Pablo Arbeláez, Bernardo Boritica, Heriberto Gallo, hicimos unos fascículos de Medellín y Nacional, y la gente los coleccionó, fue como el primer libro en el que estuvimos. Ya independientemente hicimos el que usted dice, la pasión del fútbol colombiano 60 años, que fue por allá en el 98, 2008. En el 2008 hicimos ese libro, después hicimos el libro del campeón de la vida, el profesor Luis Fernando Montoya, luego el del Medellín y hace poco, cuatro años, hicimos el directorio departamental del deporte. Pero todo eso me hace acordar de lo lindo que es este deporte, porque estuvimos, gracias al fútbol, hemos compartido con todos los genios, con Pelé, con Maradona, con Messi, con Di Stéfano, con Eusebio La Pantera. O sea, que hemos tenido contacto directo con ellos, unos ya partieron como Di Stéfano y Eusebio. Y por eso yo dije, es hora de hacer algo más por el fútbol, aportarle a la dirigencia del fútbol, desde mi experiencia y desde mi emprendimiento, que me considero una persona muy emprendedora. Exactamente, y ese emprendimiento trae también el Festival de Escuelas de Fútbol, que es un aporte también importante para nuestro alompié, para refrescarlo, para empezarlo a oxigenar. En el 2000 empieza precisamente en este festival. Sí, es una idea de tres compañeros. Julio César Acosta, el colombiano Osvaldo Bustamante. Lo nacimos, o lo creamos, perdón, como un torneo interescuelas, para darle oportunidad a los niños que se foguearan antes del poni. Y ya eso hace 20 años, ya eso lo maneja la CORE, ya es la que tiene los derechos y lo que lo registró, porque igual uno está en miles de CORE, entonces todas esas cosas hay que entregarlas a las entidades que pueden hacerlas. Pero a partir de ahí también nos dimos a conocer mucho con toda la entidad del fútbol y con toda la familia del fútbol. Bueno, vamos a hacer el pase, el otro pasecito. ¿A quién le hacemos el pase, Jaime Herrera? Vamos a poner a jugar a José Fernando Londoño. ¿Qué rato está que juegas? La renovación de la dirigencia antioqueña. Bienvenido a los micrófonos de Relatos Deportivos a través del canal CNC, el canal de nuestra gente. Y bueno, un hombre de Sabaneta, un comunicador social periodista, psicólogo de profesión también, un hombre que también se ha metido también en estas líneas de la pelota, de la redonda. Bienvenido a los micrófonos y háblenos de ese recorrido precisamente en el fútbol. ¿Cómo empieza usted en estas cuestiones de la redonda, de la pelota? Bueno, muy buenas tardes de nuevo para todos los que han estado ahora acompañando a nuestro programa. Y por supuesto agradecer la invitación que nos hace Roosevelt para poder contarles un poco quiénes somos los que llegamos a este nuevo comité ejecutivo, a las líderes de la Liga Antioqueña de Fútbol. Pues yo desde muy niño, ¿cierto? Quise como todos ser futbolista. Estuvimos muy cerca de estar allí. Me inicié pues en ponifútbol y empecé a jugar en las distintas categorías con una persona que se ha hecho desde hace 47 años en esta Liga Antioqueña y al que en la década de los 80 el fútbol antioqueño le dé muchísimo, que es Alirio Álvarez. Con él tuve la oportunidad de ser campeón en la Liga, en la categoría Ascenso Mayores, en un partido maravilloso que fue el preliminar nacional Medellín, un 18 de diciembre. De 1994, en el cual nosotros le ganamos 2 por 1 a Arco Zaragoza y nos coronamos campeones de la categoría con estadio lleno. Esas son imágenes que le quedan marcadas a uno para siempre. Ya después tuve la oportunidad de pasar un poco, un ratico por nacional, con el profesor Pedro Sape entrenando, con Fabio Calle, otro tanto también con el profesor Torquio Hoyos en Itagüí. Pero de esas cosas de la vida y de la profesión me voy un año para la selva, para el Amazonas, con las emisoras comunitarias de la prefectura apostólica y es un año que me permite formarme también como profesional. Ya estaba terminando mi carrera de comunicador social, me voy para el Amazonas, vengo y paso de la mochila a las chanclas a la corbata como director de comunicaciones un ratico en la Cámara de Comercio de Medellín y allí me llega la invitación del municipio de Sabaneta con el alcalde Francisco Beltrán para asumir el reto de dirigir el Instituto para el Deporte y la Recreación de Sabaneta. En ese entonces yo ya como universitario había terminado comunicación social, periodismo en la Universidad Pontificia Bolivariana y había iniciado mi carrera como psicólogo en la Universidad de Antioquia. La anécdota con Miguel Cádiz es muy particular porque yo ya enfrentaba enfrentaba con los equipos de liga a la universidad y con el equipo universitario por supuesto y yo cuando voy a entregar los papeles me cruzo yendo hacia Admisiones y Registro, Miguel Cádiz me ve, me reconoce que era el arquero de otros equipos en la liga y de analítica en ese entonces y de la Bolivariana. Entonces me dice, oiga usted, usted estudia aquí. Yo le digo, sí. Venga, pues usted no estudia en la Bolivariana. Sí, entonces, usted estudia las dos carreras. Yo lo que pasa es que ya terminé una, voy a empezar otra. ¡Ah! Venga, juegue con nosotros. Y ya desde entonces llevo 19 años custodiando el arco de la Universidad de Antioquia. Pero ya pues por supuesto con los profesores y los empleados, con un récord muy bonito. Yo desde que entré a la universidad a representar en el año 2000, he ganado títulos de manera ininterrumpida con la universidad, liga o universitario o con los empleados ASCUN, etcétera, pero siempre hemos tenido la posibilidad de levantar la copa con el alma mater. Entonces son experiencias muy bonitas que uno, que yo he tenido con el fútbol allí, me formé como psicólogo, hice mi maestría en educación y desarrollo humano en la Universidad de Manizales. Y este bagaje, y ese bagaje lo lleva también a asumir otros retos interesantes. Y es el reto que nos convoca también aquí, también en este momento, también en Relatos Deportivos. Háblanos de ese, antes de cortarle un poquito el chorro, José Fernando, háblanos de precisamente eso, cómo se empieza a gestar este sueño de la dirigencia deportiva. Bueno, yo una vez finalizo en el Indesa, en ese entonces Julio Roberto Gómez, buen amigo mío, en la subgerencia de Fomento y Desarrollo Deportivo de Indeportes Antioquia, me hacen la invitación para tomar la gerencia de la Liga de Atletismo de Antioquia. Fue un paso corto, una liga con muchas dificultades, pero donde pudimos acercarnos a los clubes, a los entrenadores, levantarle un poquito la moral a los deportistas, eran los inicios de Caterina Ibargüen, eran los inicios de Noraldo Palacio, ya que empezaban a sonar Zuleimara Méndez, Muriel Coneo, grandes atletas hoy de talla internacional, pero estaban en sus inicios en ese entonces, y era presidente del Club Deportivo Restrepo Naranjo en Sabaneta. Entonces allí también tuvimos ocasión de poder entregarle a Nacional a Sebastián Pérez, le vendimos a Medellín a Diego Valdés hoy en el Tolima, a Nacional a Stephen Barrientos, por allí pasó también Danielita Montoya, también Felipe Chavarría, hoy en Selección Colombia de Fútbol Sala. Entonces Restrepo Naranjo fue una experiencia muy bonita, y te da la oportunidad de pasar por Ente Deportivo Municipal, por Liga, por presidencia de un club, y siempre metido con el tema del deporte y del fútbol, a pesar de que mi formación era como en otros horizontes, pero siempre como deportista, muchos pensaban que yo era licenciado en Educación Física, que había estudiado cosas de deportes, pero realmente mi formación siempre ha sido con un enfoque más social y comunitario. Allí entonces me llega la invitación de este colectivo de clubes, para que pueda hacer un balance en esa perspectiva, no solo de formación, sino también de esas otras experiencias con el deporte, y que pudiera aportarle a este proyecto en ese enfoque social, en ese enfoque integral, en ese enfoque humano, que debe tener una liga como la liga de fútbol. Hay una anécdota muy bonita, yo en este momento soy estudiante, estoy estudiando doctorado en Ciencias Sociales en la Universidad de Antioquia, y mi tesis es precisamente sobre fútbol. Entonces, el fútbol siempre ha estado en las entrañas, el fútbol siempre ha estado en la sangre, digamos que es un duelo no elaborado, y que el estar aquí es precisamente una manera de no elaborarlo, porque al elaborarlo de una buena forma renuncias a ciertas cosas, y ha sido un acto deliberado de no renunciar a ellas, porque en el fútbol hemos estado, en el fútbol hemos hecho la vida, y en el fútbol seguimos haciendo vida, no solo desde lo académico, desde lo social, desde lo deportivo, sabemos que encontramos una liga con grandes logros, sabemos que encontramos una liga con un gran posicionamiento nacional, sabemos que encontramos una liga con grandes retos, también en la infraestructura, por el tema del leasing del edificio, pero también sabemos que encontramos una liga donde sus afiliados, que son su razón de ser, no se sienten representados en esos logros, y sabemos que también están esperando de nosotros que podamos abrir de par en par las puertas de la liga para que estos afiliados se sientan en casa, para que sientan una liga amiga, para que sientan una liga amable, y para que sin renunciar al liderazgo deportivo que se ha logrado por tantos años de Antioquia en el concierto nacional, podamos retribuirle un poco mejor a estos clubes, la gran confianza y el gran trabajo que con tantos esfuerzos ha gestado de tantos años. Entonces, ahí es un reto muy grande el que tenemos, y por supuesto, ya en términos de lo social, debemos entender que el fútbol y la liga no solo es privada, sino que tiene un compromiso social grandísimo, por lo que significa el fútbol en esta cultura, en una cultura como la nuestra, un fútbol que está plagado de violencia, un fútbol que está relacionado con la pobreza, y que tiene que contribuir, si bien no vamos a suplir el papel del Estado, pero yo creo que sí estamos en el deber, la responsabilidad social y moral de articularnos con el Estado mismo para ello. Bueno, se nos debó sin preguntas prácticamente, yo Fernando, porque el chorro es interesante, lo que estabas planteando desde lo social, es importantísimo desde lo humanístico, también desde el aspecto de la psicología que estudiaste también en la Universidad de Antioquia, eso es importantísimo también para el grupo, vamos a hacer el último pase, vamos a hacerle pase a Joja Molina. Estás viendo Relatos Deportivos, ya regresamos. La gobernación le cumple a los antioqueños, con el IDEA entregamos más de un billón de pesos en créditos para mejorar la calidad de vida de nuestra gente, impulsamos grandes proyectos de infraestructura en la región y obras que dignifican la vida de los campesinos en el departamento, y pusimos en marcha tres centrales hidroeléctricas de energía limpia, nuevo modelo de progreso en el país, Gobernación de Antioquia. ¡Antioquia piensa en grande! La gobernación le cumple a los antioqueños, con el IDEA entregamos más de un billón de pesos en créditos para mejorar la calidad de vida de nuestra gente, impulsamos grandes proyectos de infraestructura en la región y obras que dignifican la vida de los campesinos en el departamento, y pusimos en marcha tres centrales hidroeléctricas de energía limpia, nuevo modelo de progreso en el país, Gobernación de Antioquia. ¡Antioquia piensa en grande! Continuamos con Relatos Deportivos. Johan, bienvenido a los micrófonos de Relatos Deportivos, y bueno, es un reto interesante, hablamos de la vida de milagros de cada uno también, y estamos hablando también de la vida de milagros de ustedes también. Johan es del barrio Brasil, y aquí prácticamente por centro arriba, un poquitico por Manrique, por esos lados, de la comuna nororiental de la ciudad de Medellín. ¿Cómo llega este cuento del fútbol en su vida? Primero empecemos por ese proyecto de día con estas cuestiones de la pelota de la redonda. Bueno Rubén, muchas gracias. Sí, digamos que desde niño, como todo niño quiere jugar fútbol, y yo fui pues futbolista activo en la Liga Antioqueña de Fútbol, cuando estudiaba en la Universidad Pontificia Bolivariana, jugué con el equipo de la Bolivariana, logré jugar hasta ascenso, de ahí entonces hubo unas dificultades económicas en mi casa, la vida se me volvió un 8 en términos económicos, y tuve que declinar mis condiciones como futbolista. ¿De qué jugabas ahí? ¿Con quién jugabas? ¿Con Jacinto? ¿Con Alberto Escobar? ¿O con quién estabas jugando en el momento? Don Alberto fue profesor mío, yo fui capitán del equipo de Don Alberto en octavo, y el entrenador mío fue Héctor García y John Jairo. Con Héctor García fue con el entrenador que más jugué, y con Fabio Villegas, creo que era Villegas, Fabio también fue el último entrenador que yo tuve allá en la Bolivariana. Ya después entonces de que los problemas económicos, de que en mi familia la situación fue tan compleja, nos fuimos a vivir al barrio Antioquia, donde terminé de crecer, y yo trabajaba en la plaza minorista, yo era ya vendedor de periódicos, entonces allá en una charla, en un puesto, porque yo toda la vida de lo que más se ha hablado ha sido el fútbol, un día un amigo, Salvador, del barrio Santa Inés, me hace la invitación para estar en un equipo de poni fútbol, él me dice, venga hermano, usted que habla tanto, ¿por qué no se mete en este cuento? Y entonces opté por recibir la invitación, y me fui para la cancha de jardín a armar el equipo del baby fútbol. Con ese equipo, lo que ahora es baby, que antes era poni, otro enredito, pues que nos quedó aquí. Entonces, en ese tiempo, yo era empírico del juego, ¿cierto? Era por lo que conocía, pero logré generar convicción, hice un buen proceso allá, al lado de Wilson Amado, hicimos un buen proceso, y me quedó la cosita, me quedó la espinita, y la corporación te da unas capacitaciones, la corporación Los Paisitas, para ese entonces vos deberías hacer una capacitación para estar en el torneo. Hice esa capacitación, y ahí conocí varias personas, entre ellas Fernando Montoya, un compañero de por allá, a los lados de la Comuna 4, quien me invita allá a hacer el proceso de poni fútbol con ellos en la cancha Brasilia. Sacamos el equipo, hicimos la primera participación, y yo ya invité a Fernando a que hiciéramos una escuela de fútbol. Creamos el proyecto, la escuela de fútbol, cuando intentamos hacer los trámites legales, el tema llegó al Inder, en la cancha de Campo Valdés, ahí en Brasilia, ya existía un club, el club Barrio Brasilia, que el presidente era Alfonso Fernández, el pecoso, que en paz descanse, y hablamos con él acerca de una alianza para la escuela y el club, y logramos consolidar el proceso del club deportivo Barrio Brasilia. Toda esa situación me motivó, y me dio mucho aliento, para profundizar mis conocimientos, y decidí ingresar a la Universidad de Antioquia, a prepararme como licenciado en Educación Física, para poder seguir con el proyecto del club deportivo. Continué trabajando, llegué a la Universidad, conozco a Yair Castaño, mi socio, mi amigo, quien logró consolidar la idea conmigo del club, y con él ya empecé otro proyecto, se llama Formación y Cultura, en el club deportivo Barrio Brasilia, con unas metodologías modernas, Funiño, método Curver, y cosas, unos modelos de enseñanza, de fútbol 5, fútbol 4. Y valioso entonces ese aporte, ahí llegas, y entonces, si viene otro reto interesante a tu vida. ¿Cómo te transforma la vida, en un momento también, Johan, este nombramiento, al nuevo comité ejecutivo, de la Liga Antioquia de Fútbol? Mucho, yo estoy muy contento, muy sorprendido, con muchas expectativas, creo que la vida mía, ha sido ligada siempre al fútbol, y ahora veo una gran oportunidad, porque, digamos que uno siempre que está en el fútbol, y que empieza a escalar, de jugador, entrenador, dirigente, se le da lo de la Liga, y digamos que es un reto muy grande. Quiero que se me transforme, en términos de poder hacer, lo que yo siempre he querido hacer, en términos del fútbol, y es tener una Liga incluyente, tener una Liga participativa, tener un espacio de transformación, que las personas se identifiquen con los procesos, y darle muchas oportunidades, a la gente del barrio, de la comuna, que es donde yo tuve la oportunidad de formarme, eso es lo que yo más quisiera, que impactara a la Liga es mí. En Relatos Deportivos, hacemos este homenaje, a esta gente que con el fútbol, construye un país mejor, si ellos pueden precisamente, construir con un balón de fútbol, un país mejor, porque nosotros, y nosotras no, hasta una próxima emisión, de Relatos Deportivos, a través del canal CNC, el canal de nuestra gente. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!